Las noches son largas cuando te vas de tu hogar Tus padres esperan que ellos seguís sin verlas Solas en viento te alusionas, solas en el bosque de la ciudad Y aunque vuelvas el sol en ti, en ti no estás Solas en viento te alusionas, solas en el bosque de la ciudad Las noches son largas, solas en viento te alusionas, solas en el bosque de la ciudad Y ahora, en el bosque de la ciudad, solas en viento te alusionas, solas en el bosque de la ciudad Por eso es que quiero abrir mi cuerpo A ver si me sigo en el camino a él Porque perfecto tengo pensamientos Porque es el miedo de la libertad Por libertad, siempre en libertad Porque es el miedo de la libertad Porque es el miedo de la libertad Y si no te falta la mañana será Y un nuevo día no será de ti Si no te atreves de mirar el sol de aquí Será un rey Hoy en la noche ha tenido el peligro de la gente Y son tantos fuertes en mí sin parar Vamos a un rato perdonando todo Como siempre en la noche siempre en libertad Oh, libertad Siente en libertad mi amor Oh, 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 oh ¡Gracias!